Caminar por la sierra de Samalayuca equivale a hacer un recorrido en el tiempo. Sus piedras exhiben los vestigios de una cultura ya extinta, los petrograbados de los mogollones que han sobrevivido al paso de los siglos. La sierra de Samalayuca también guarda en sus entrañas un sitio arqueológico llamado las 40 casas, mismas que eran las viviendas que los mogollones construyeron dentro de una cueva para protegerse y vigilar sus cultivos. Sin embargo, un proyecto de explotación minera pone en riesgo su permanencia. El agricultor, Ramiro Herrera Alvarado, enlista las acciones que según los inversionistas de la mina La Gloria, desarrollarán ahí para dejar la sierra en las mismas condiciones en que la encontraron, antes de extraer cobre y metales preciosos. Uno de los candados ecológicos dicen que no venden, que solo rentarán las tierras. Otro es de que los petrograbados lo van a hacer a área turística. Y el otro es de que van a dejar el cerro mejor de lo que estaba. Van a barrenar todo y lo después van a tapar y creo que nos van a echar los mismos piedras desminerizadas que saquen. No la van a echar aquí, no la van a plantar, la van a echar tierra fértil arriba. Herrera Alvarado hace alusión a los argumentos que esgrimen los inversionistas para que los pobladores autoricen a Zamalayuca Cobre, BBC Exploration, Firex, Oxford Resources e inversiones agrofinancieras de Panamá, empresas interesadas en explotar el yacimiento. La respuesta de las autoridades federales está a favor de los inversionistas, ya que hay contratos firmados por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, auspiciados por la reforma energética. El temor de los expertos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de los agricultores es que las excavaciones dañarán permanentemente el vestigio rupestre. Son unos petrograbados de la cultura mogollón y anasazi. Cuando entraron las dunas como área natural protegida, entró el Ojo de la Casa. El ejido Ojo de la Casa es donde se localizan las primeras excavaciones de la mina, según se pudo constatar durante el recorrido hecho por Notimex. Los ejidatarios señalaron que desde hace años consiguieron el contrato las empresas, pero desde hace poco más de uno comenzaron a hacer pruebas incluso usando químicos. Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, integrante del Frente Ecosocial Paso del Norte, dijo que ante la persistencia de las empresas y de las autoridades de permitir la explotación, expertos, sociedad civil y agricultores.